este es un vídeo para mis papás que son igual de montañeritos que yo en armenia y creo que nunca han visto la nieve yo estoy emocionadísima pero como ya estoy en pijamada me toca desde la puerta pero ahí se alcanza a ver la nieve super bonita que frío que frío jerry say hello to your in-laws say lina está muy emocionada no it's too long okay here is aquí está la la corona y aquí estoy chido y la nieve es super bonita